¿Qué es Cancún? En ferias turísticas como promotor de turismo accesible. Solo falta avanzar en temas de infraestructura en los distintos atractivos, además de la capacitación a los prestadores de servicios para que atiendan adecuadamente a personas con discapacidad. Para ello se realizó en la UT Cancún una demostración del taller de turismo accesible contando con la participación de personal docente y administrativo que pudo vivir la experiencia de tener la falta de un sentido al cubrirle los ojos y dejarse guiar, demostrando la urgencia de generar políticas públicas en el tema de accesibilidad en destinos turísticos como lo es Cancún. ¡Gracias! ¡Gracias!